Música He sacado orgullosamente a mi hija hacia adelante con este trabajo. Trabajamos en esto para nosotros sobrevivir y apoyar a nuestros hijos para su educación. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de elaborar esta artesanía porque es una pieza natural, no tiene químicos, no tiene pintura. Música Cada día hay más féminas en nuestro país emprendedoras. Una muestra de ellas son las féminas que integran la cooperativa San Expedicto, ubicada en la comunidad Las Cureñas en el departamento de Ginoteca. Hay quienes se enamoran de lo histórico, de lo cultural y de las tradiciones. Nuestros ancestros nos han heredado recetas para emprender y sobre todo talento para producir. Estas mujeres que integran dicha cooperativa no han dejado perder el arte que ha venido de generación en generación y que hoy en día forma parte de la historia de Nicaragua. Esto nos ha servido de mucho éxito porque hemos logrado rescatar la cultura y sacar a nuestra familia hacia adelante como mujeres, madres solteras. Entonces le damos un mayor empleo a la comunidad. El emprendimiento se trae en el corazón y en el alma. Estas féminas con mucho esfuerzo generan empleos indirectos a algunas familias de la comunidad Las Cureñas. Cada socia elabora 50 piezas en un mes. Nosotros, verdad, hacemos más de 100 diseños. Por ejemplo, nosotros, verdad, el día de hoy estamos elaborando este pichelito que le estamos dando, verdad, el afinado. También elaboramos lo que son las chapas, los collares, las pulseras, los móviles. También, por ejemplo, la compañera que tengo aquí atrás, ella está, verdad, puliendo, verdad, está asentando un vaso. Entonces nosotros, verdad, cada socia, verdad, de las 50 piezas que se elaboran, hacemos diferentes decorativas y utilitarias. Además de ser una cerámica utilitaria, el barro posee una característica propia y es el color natural negro que da como resultado al ser finalizada la pieza. Los invitamos a conocer paso a paso el proceso de elaboración de la cerámica negra. El barro lo vamos a traer a 3 kilómetros la distancia. Lo vamos a traer, por ejemplo, nosotros las mujeres lo que podemos traer son 30 libras. Lo traemos, verdad, en la cintura o en el hombro. Los varones sí pueden traer 100 libras porque son más fuertes, verdad, entonces traen 100 libras. Después, verdad, que nosotros lo traemos, lo traemos en bruto, por ejemplo, con raíces, con piedras, con arena. Al obtener la arena se deposita en un balde lleno de agua y se deja ahí durante tres días, con el fin de que este material se disuelva. Luego de este laxo de tiempo, con ayuda de un colador, se adquiere un material fino con textura de plastilina. Se coloca en bolsas plásticas para que no se endurezca y de ahí se elaboran las piezas. Después de la elaboración, es el retornado, que ese es el día siguiente de la elaboración de la pieza, que la pieza ya está más durita. Y aquí tenemos las herramientas que utilizamos para el retornado. Una práctica que las hace especiales tanto las féminas como las cerámicas es la utilización de materiales reciclados para este proceso. Centramos el barro, aquí ya abrimos el barro, ponemos las manos al centro del barro y con la esponja, nosotros lo vamos subiendo. ¿Qué pieza estamos subiendo? Aquí vamos a elaborar una pan. Después de un día de tener hecha la pieza, pasa por el proceso del retornado. Luego se le da la segunda pulida y se deja que se seque al aire libre. Y con ayuda de una piedra de mar, se le saca un brillo natural. Luego se pasa por el horno a una temperatura de 600 grados. Nosotros procedemos a lo que es el negriado con lo que nosotros recolectamos en Ginote y en San Rafael del Norte, que es el acerrín o la hoja de pino. Cuando las piezas están de este color, nosotros procedemos a echarlas en esta pila que está aquí. Y las echamos, que vienen calientes del horno, y las meneamos bien con una madera larga. Entonces, cuando ya nosotros las revolvemos bien, agarran este color negro. Después del quemado, se procede a decorar con un rayo de bicicleta y se le pone el sello que es Las Cureñas Ginoteca. Otro de los logros alcanzados por este grupo de mujeres es la creación de un libro que posee la historia y elaboración de la cerámica negra, el cual fue patrocinado por un estadounidense que se inspiró y enamoró de esta grandiosa labor. Esa es la idea, pues, de que nosotros ampliemos más esta tienda, con la ganancia de los libros. ¿Qué cuesta este libro? El libro está en dos idiomas, está en español y está en inglés. Cuesta 40 dólares el libro. Sobre el mismo trabajo, vamos sacando los costos. Por ejemplo, las personas que van a traer el barro, sobre esto mismo, nosotros sacamos el fondo aparte para pagar un mozo que vaya a traer el barro. Donde compramos la leña, también pagamos mozo. Entonces, sobre el mismo, nosotros vamos sacando esos gastos. La cerámica negra las ofrecen en la comunidad Las Cureñas y en los hoteles de Ginoteca y Matagalpa. Los precios varían entre 30 a 500 córdobas. Con imágenes de Michael García, Margin Pozo, NotiVoz.